Oscar, gracias. Hoy es el segundo y último día de huelga de los empleados del sistema hospitalario de UCSD. No se registró cambio alguno sobre las negociaciones, pero persisten las amenazas de continuar con el paro más adelante si no hay una solución al conflicto laboral. Si tenemos que hacer esto otra vez para demostrarle a la universidad de que no nos vamos a dejar que hagan estos recortes que quieren hacer a los pacientes y a los trabajadores, lo vamos a hacer. El hospital emitió un comunicado agradeciendo la dedicación de los empleados que fueron a trabajar con los pacientes a pesar de que la huelga es costosa, los centros médicos se mantienen abiertos y en operación. Ellos esperan el regreso de todo el personal para que juntos puedan enfocarse en ofrecer los servicios a sus pacientes.